Bienvenidos al piso situado en la calle S.E.N.A. 71 Bueno, os voy a mostrar, os voy a hacer un tour por el piso para que lo veáis un poquito y bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, en primer lugar os vamos a enseñar la cocina y el salón, que es estilo americano. Bueno, en primer lugar, en la cocina está muy bien equipada. Bueno, tenéis la nevera, el microondas, el horno y la lavadora. En segundo lugar os voy a enseñar lo que es el salón. En general esta casa dispone de mucha privacidad mediante las cristales notas que están situadas en cada habitación. Luego ya tenemos aquí lo que es la televisión, los dos sofás para la entrevista de gente y ya tenemos aquí una misita para cuatro personas. Este piso dispone de tres habitaciones, dos de ellos con cama individual y una otra habitación con cama de matrimonio. Además también dispone de un baño. A la derecha tenéis la primera habitación. Luego al final del pasillo ya tenemos la segunda habitación con cama individual. Y ya en el último lugar tenemos la habitación con cama de matrimonio. Y ya por último, para terminar esta visita tenemos a la izquierda el baño. ¡Gracias!